Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como bien habéis visto en el título, os traigo trucos y consejos para que empecéis vuestra partidita en Palwar de la mejor manera posible. Esta especie de Pokémon Leyendas con pistolas que sale este viernes, la verdad que ya lo he estado probando y me parece un juego bastante interesante y algo diferente, pero con similitudes a Pokémon. Así que bueno, dicho todo esto, vamos con el vídeo. Antes de comenzar, muy importante, recuerda que tienes un sorteazo del juego que quieras en el enlace de la descripción y el comentario fijado, gracias a Instangaming, patrocinador del canal. Y es que en Instangaming tienes más de 10.000 claves digitales de videojuegos, DLC, tarjetas, regalos y mucho más a un precio súper rebajado. Así que no malgastes tu dinero y compra en Instangaming. Gracias a Instangaming por patrocinar este vídeo. Lo primero que tienes que saber es que puedes personalizar la experiencia de cada mundo totalmente a tu gusto. Y es que esta es una de las cosas que más me sorprendió de Palwar, ya que en las opciones de personalización tienes muchísimas, muchísimas variedades. Desde elegir la dificultad de los pals, cuánto dura el ciclo del día y de noche, qué te van a quitar por cada muerte y muchísimo más. Quizás sea tan personalizable que dé hasta un poco de pereza. Si lo que quieres es empezar a jugar directamente, te recomiendo el modo casual, que no es tan fácil como parece y te ayudará a aprender sobre el juego. Lo segundo y también muy importante es que tienes una guía de supervivencia súper completa dentro del juego. Y es que Palwar es un mundo abierto nuevo que combina Pokémon Leyendas Arceus con Rust y Minecraft. Tiene muchísimas novedades, así que leer por encima la guía de supervivencia te ayudará a no ir tan perdido y avanzar mucho más rápido en el juego. Otra de las cosas que me hubiese gustado saber es que los pals no son Pokémon. Ya sé que esto suena bastante obvio, pero ahora te explicaré por qué. Y es que en Palwar no hay combate por turno, sino que es todo acción en tiempo real como en las batallas de los Pokémon señoriales en Pokémon Leyendas Arceus. Los pals, a pesar de tener diferentes tipos y habilidades, no son tan determinantes en las batallas como lo son tu equipamiento y tu armamento, por lo que es más importante que te preocupes por subirte a ti mismo de nivel y también en mejorar tu equipamiento para conseguir ganar todas las batallas. Los pals son literalmente esclavos. Y es que en Palwar no te dejes guiar por capturar un pal de cada tipo, entrenarlos, etc. En Palwar los pals son esclavos. Los puedes vender, debilitar para que te den recursos y lo más importante esclavizar. Además de que al igual que en Leyendas Pokémon Arceus te darán recompensas por capturar al mismo pal varias veces. Así que trata de atrapar todo lo que se mueva para subirte experiencia más rápido y tener más mano de obra para tu base. Lo mejor de esto es que puedes capturar todos los pals que quieras a la vez. Otro de los consejos que te voy a dar es que empieces por centrarte en subir tu base. Al poco de empezar en Palwar, al igual que en Minecraft, lo mejor que puedes hacer es construir la caja Pokémon que en este juego es la base pal. La base será un punto de teletransporte y también donde podrás poner a trabajar a tus pals por ti. De esta manera no tendrás que estar continuamente farmeando recursos y llevándolos a la base, sino que los pals lo harán por ti y tú puedes centrarte en otras cosas. Cuanto más subas tu base, más pals podrás tener trabajando. También es importante que al empezar utilices tus puntos de tecnología para mejorar tu base. La base pal se mejora haciendo misiones que puedes consultar en la misma base. Muchas de estas misiones son de construir mejoras para la base. Para poder construir estas mejoras necesitas desbloquearlas usando puntos de tecnología que obtienes al subir de nivel, así que es bastante recomendable que reserves tus puntos de tecnología para desbloquear estas construcciones y así poder mejorar tu base cuanto antes. Gasta los puntos de mejora de tu personaje en salud, ataque y resistencia. Cuando mejores tu personaje podrás elegir en qué gastar tus puntos de mejora. Las menos útiles para mí son la velocidad de trabajo y la carga, ya que quieres que tus pals trabajen por ti, así que no quieres tener tú mismo una velocidad de trabajo muy rápida. Y también la carga, que es lo que aguanta tu personaje encima. Esto tampoco hace falta, ya que los pals al trabajar por ti llevarán los materiales a las cajas de tu base, por lo que mejorar salud, ataque y resistencia en mi opinión es lo mejor que puedes hacer para derrotar bosses y explorar toda la isla de la manera más eficiente. Otro de los truquitos que te voy a dar es que tengas en cuenta el área de tu base. Y es que algo guay que tiene Palwar es que en el área de tu base todos los materiales que almacenes podrán usarse en las mesas de trabajo y en construcciones sin necesidad de llevarlos encima. Por lo que trata siempre de construir objetos o lo que sea en tu base. Además de que allí los pals construirán por ti, por lo que no tienes que estar perdiendo tiempo construyendo. Y luego puedes pasar a recoger los objetos y también podrás usar todos tus recursos sin necesidad de ir revisando cuántos llevas encima. Uno de los consejos más importantes y que a mí más me retrasó al principio en Palwar fue revisar los atributos de los pals que ponía a trabajar. Y es que algo que me retrasó bastante en mi primera partida fue que no revisaba los atributos que tenían los pals que tenía en la base. Simplemente los echaba a trabajar en la base hasta que me di cuenta que cada pal tiene unos atributos en específico para que hagan determinados trabajos. La verdad que hay muchos atributos diferentes para trabajos diferentes, así que usa los pals que necesites en tu base según tus necesidades. Acuérdate también de desbloquear los puntos de teletransporte. En Palwar podemos usar a nuestros pals de montura, pero lo que nos hará viajar de una manera lo más rápida posible son los puntos de teletransporte. Con ellos nos teletransportaremos con todo lo que llevemos encima directamente a la base y para activarlos solo tenemos que acercarnos a ellos y pulsar la tecla de acción. Un truquito bastante guay sobre todo para farmear recursos es que utilices las marcas en el mapa. Al igual que en nuestras últimas aventuras por Hyrule, en Palwar también tendremos distintos marcadores que podemos usar en el mapa. Yo los uso principalmente para marcar zonas de interés como minas de mineral metálico donde estas respawnean, también mazmorras y cualquier localización que no quiero que se me olvide. Un truquito bastante importante es que hagas tu base en una explanada y a cuanta más altura mejor. La base también será donde almacenemos todos nuestros recursos y será asaltada por otros jugadores y también por NPCs, así que si haces tu base en un sitio alto a los asaltantes les costará más llegar. Además tendrás más tiempo para defenderla y por supuesto defenderla será mucho más fácil. Un truquito también bastante guay es que no dejes morir a los Pals. Los Pals se curan mientras están en su Pokeball. En Palwar no hay centros Pokémon ni nada por el estilo, así que los Pals mientras estén en su Pokeball y no tengan demasiada hambre se irán curando, pero si debilitan a un Pal ya no se podrá curar y deberás ir a la base a ponerlo en la caja y esperar 10 minutos para tenerlo de nuevo disponible. Otro truco bastante interesante, este ya es uno un poco más avanzado, es que utilices tus monturas para cargar objetos pesados. Al principio de nuestra aventura habrá objetos que no podremos farmear en nuestra base, es decir, no podrán farmearlos nuestros Pals trabajando y tendremos que salir nosotros con el pico como si esto fuera el Minecraft a farmear todos esos objetos. Llegará un punto en que nuestro personaje al estar muy pesado no podrá moverse, pero si vamos con una montura y llamamos a esa montura nos podremos montar y movernos hacia la base o hasta el punto de teletransporte más cercano. Así que bueno gente hasta aquí este primer vídeo de trucos y consejos de Palwar, si os gusta este tipo de contenido y queréis más dejar un pedazo de like y una suscripción y por supuesto también podéis dejar vuestros truquitos y consejos en la caja de comentarios. De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal, lo vamos a estar jugando en Twitch que la verdad que es un juego que me ha enganchado bastante y no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!